La realidad de Latinoamérica decididamente es tan cambiante como que hace 5 años estábamos en un lugar y ahora estamos en otro, y con las tristezas que implica en cierto sector la llegada de partidos de derecha a diferentes lugares de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, también la esperanza renovada de la presencia de AMLO en México. Un placer enorme estar charlando contigo y tratar de entender un poco, ayudarnos a entender qué es lo que sucede en México y cuáles son un poco las expectativas con respecto a este cambio de gobierno que marca un panorama, no solo diferente en México, sino también un cambio a nivel regional. Sí, Gustavo, muchísimo gusto estar aquí en la Claxo, un placer. Mira, sí, en México estamos viviendo un momento de mucha esperanza, apenas íbamos llegando hace 6 meses, un nuevo gobierno de izquierda proponiendo cosas diferentes, rompiendo con, pues ya son 30 años, ¿no? Tres décadas de neoliberalismo. Llegamos tarde, pero llegamos fuerte. Y esto es muy lindo porque, de hecho, muchas de las estrategias que están utilizando ahora la derecha para descarrilar y lastimar a los gobiernos de izquierda de Sudamérica, son estrategias que ya usaron también en México, que les permitieron mantenerse en el poder. Por ejemplo, el offer, ¿no? Eso ya lo hicieron contra Andrés Manuel en 2005, ¿no? Lo quisieron meter en la cárcel y no pudieron. Todo el tiempo de la manipulación de las redes sociales, de la misma televisión, eso lo han hecho ya en México desde hace 30 años y eso es lo que fue derrotado el 1 de julio del año pasado. Entonces, la victoria de Andrés Manuel, pues sí, es la última en esta ola rosa, pero yo creo que también es la primera en una vuelta a la izquierda en toda América Latina. Mira, Argentina, yo creo que el gobierno de Macri no se sostiene, bueno, muy difícilmente se sostiene, está perdiendo legitimidad terriblemente en Ecuador, también en Brasil. Entonces, yo creo que este coletazo de la derecha en contra de las olas izquierdistas no tiene que durar demasiado tiempo. Y qué bueno que tenemos, aunque sea en México, ahora como para mantener alumbrada la antorcha de la esperanza. Ha sido difícil, ha sido difícil sobre todo porque la coyuntura mediática sigue siendo la misma de antes, nada más que esta hegemonía televisiva y mediática, antes se le dedicaban a alabar al presidente y ahora se dedican a golpear al presidente. Pero seguimos esa lucha ideológica muy importante. Yo en ese sentido digo, ¿cómo te parece que se puede estructurar un gobierno más progresista, de izquierda? Porque daría la sensación, y pasó en otros países de Latinoamérica, que el poder por ahí está en el gobierno, pero por ahí las élites poderosas siguen en los medios de comunicación, en las industrias. Digo, ¿cómo se hace para regular eso teniendo en cuenta que el poder se va a seguir manteniendo en otros lugares? Sí, no podemos hacernos la ilusión de que al haber ganado al gobierno, de repente ya tenemos el poder, ¿no? Esos otros sitios desde donde seguir la misma lucha de siempre, ¿no? Por la justicia, por el cambio. Y eso es el reto. Y eso es lo que de repente no entienden los que están obsesionados con esta lógica, pues, liberal, que termina siendo neoliberal, ¿no? Hay muchos periodistas académicos en México, por ejemplo, que apoyaban a Andrés Manuel en su momento, pero ahora ya que es poder, y ahora ya básicamente se coloca al lado derecho y lo critica. Hay que criticar el gobierno, por supuesto, no es que no hay que criticarlo, pero sí hay que entender cuando uno tiene un gobierno que es aliado del pueblo y cuando hay un gobierno que es aliado de los grandes intereses internacionales y la oligarquía. Entonces, aquí, pues, es un gran reto, es una dificultad porque efectivamente siguen estando estas redes internacionales, el poder económico en México sigue siendo muy concentrado en muy pocas manos y en general ellos mismos le están dando beneficio de la duda a Andrés Manuel en algunas cosas, ¿no? Si ves la economía, no se ha colapsado, el peso mexicano se ha fortalecido, las expectativas de crecimiento están bajitas, ¿no? Como a 2%, pero no ha ocurrido este colapso que tanto pregonaban y deseaban, ¿no? La oposición derecha en México. Sos, tenés mucha experiencia para entender medios de comunicación y para trabajar en un medio de comunicación y hacer un programa. Me interesaría tu opinión con respecto al fenómeno de la fake news y de lo que implicó en el último tiempo, en donde fue decididamente mucho más allá de un apoyo, un mínimo apoyo electoral, fue una construcción concreta casi en el triunfo de varios de estos sectores de derecha. ¿Cuál es tu interpretación y cómo se vivió en México en una elección que salió con un triunfo de un candidato muy positivo en este panorama regional? Y eso es lo fascinante, empezando con lo último, lo de México, porque implementaron exactamente las mismas estrategias que con Macri, con Temer, etcétera, en México, ¿no? No es que no lo hayan aplicado, hubo una filtración, bueno, información reciente de que durante la campaña electoral, grandes empresarios de México, aliados con intelectuales de derecha, establecieron algunos laboratorios de fabricación de fake news en que fluye el dinero como agua, ¿no? O sea, el comandante de los trolls decía, para cada meme 50 mil pesos, que es una cosa increíble, y lo derrotamos en México, eso no fue coyuntura, la derrota fue por la lucha de mucho tiempo, de estar visitando pueblo en pueblo de Andrés Manuel, tampoco fue así como nada más una cuestión de estrategia mediática, fue una acumulación de una lucha de mucho tiempo, pero este es un gran tema, aquí en la UNAM, de hecho, bueno, aquí estamos en Boston, pero en la UNAM, en el centro que dirijo ahí sobre democracia, justamente en 15 días hacemos un taller intensivo de periodismo comunitario y de combate a los fake news, ¿no? Esto es una de las grandes nuevas frentes de trabajo académico, intelectual, que tenemos que hacer, porque, pues sí, es una cosa increíble, ellos se dan cuenta que fabricando realidades, ellos pueden generar histerias y rechazos hacia propuestas progresistas, y tenemos que estar preparados como sociedad para identificar esto y, al final de cuentas, tener ese compromiso con la verdad y con la justicia, ¿no? En este sentido hubo legislación, por ejemplo, en Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que más allá de que fue muy importante en la generación de espacio dentro del espacio radioeléctrico para radios comunitarias, para otro tipo de organizaciones, pero es verdad que Internet parece haberse comido parte de eso, o en todo caso esas legislaciones hasta parecen estar desfasadas con lo que sucedió. ¿Qué pasa en México con respecto a esto, teniendo en cuenta que el panorama mediático entiendo que también es muy poderoso? Mira, una cosa, un lugar donde hemos avanzado mucho en esa agenda mediática es en la materia electoral. Desde hace muchos años hemos tenido un esquema de restricción de compra de tiempos en radio y televisión en campañas políticas y hace unos 10 años se hizo una reforma constitucional que prohíbe totalmente cualquier compra de propaganda o de anuncios en la radio y televisión. Y esto ha ayudado justamente a que se afloren más puntos de vista, ¿no? Como en los Estados Unidos donde es el que paga-manda, ¿no? Aquí hay tiempos de Estado para las campañas electorales. Sin embargo, igual que con la reforma argentina, está siendo rebasado por los tiempos. Esta campaña de fake news, por ejemplo, en 2018 fue exclusivamente en redes, ¿no? Las redes están tomando esto y estamos perdiendo un poco esta rectoría del Estado, esta regulación de la discusión pública sin censura, sino simplemente asegurar equidad. Eso es lo importante y yo creo que sí tenemos que entrar en ese debate a nivel del mundo y en México, en América Latina en particular. Suena muy feo regular la Internet. No, nadie busca regular la Internet. Yo soy el primer agradecido con las redes como un espacio de libertad de expresión, pero tenemos que tomar en serio que por ahí se infiltran intereses privados y poderes fácticos muy fuertes, ¿no? Desde las mismas empresas, ¿no? Twitter, Google, Facebook. Son empresas privativas que cuando quieran te pueden cerrar tu cuenta. Entonces, ¿cómo garantizamos una verdadera discusión democrática en esta nueva coyuntura mediática? Eso es el gran reto porque sí, efectivamente, los medios comerciales, Televisión, Radio México, siguen siendo lo mismo que antes. Tenemos algunas otras opciones ahora, sobre todo los medios públicos están intentando dar una pluralidad a la discusión, pero eso es un gran reto para todos estos gobiernos. Por último, John, en relación a este planteo más optimista relacionado con lo que sucede en México, ¿se puede tener optimismo en el resto de Latinoamérica pensando que es un año eleccionario contundente en Bolivia, pensando en la continuidad de Evo, en Uruguay, en la Argentina? Digo, ¿cómo ves ese panorama? Pues yo creo que sí es lo que decía al principio. Yo creo que un poco el ejemplo de México es eso, México llega tarde a la ola rosa, pero yo creo que esta victoria también es la primera de una nueva ola porque yo no veo a estos gobiernos de derecha realmente ofreciendo una nueva visión utópica, transformadora, aunque sea de derecha, a sus sociedades. Yo los veo como reacciones temporales a debilitamientos de estos experimentos progresistas que ya habían estado 10, 15 años y ya la gente quería algo diferente, pero ahora que están viendo lo que es esa cosa diferente, yo creo que va a haber un retorno. Bueno, no va a pasar inevitablemente, pero si seguimos trabajando y luchando juntos, yo creo que eso se puede lograr. Veremos este año. Yo creo que la elección argentina va a ser clave, la boliviana también, desde luego. Vamos a ver cómo se desarrolla el gobierno de Bolsonaro y de Trump mismo. Yo creo que Bolsonaro y Trump son los grandes experimentos de este nuevo neofascismo y si ellos logran consolidar su legitimidad, hay la excepción en esto de Trump, sí tiene una legitimidad. La gente esperaba que igual iba a colapsar como Macri, pero no, él está ahí y podría reelegirse. Esto habla de cosas muy profundas que están pasando en los Estados Unidos que también hay que diagnosticar muy bien. Pero yo creo que en América Latina, pues yo tengo igual nada más por donde estoy, en México, pero tengo una perspectiva optimista sobre el futuro próximo. Gracias por el optimismo. No, pues sí.